¡Una, mis! Muy bien, Dayiru. Entonces, 101 se escribe así. Una unidad, cero decenas y una centena. Y ahora pasamos al 102. Y tú vas a hacer en tu casa hasta el 110. ¿Está bien? Mira. Dos. 102. Y, mis, ¿cómo sería esto? Fácil, fácil, fácil. Mira bien tus unidades. ¿Cuántas unidades tienes? Dos, mis. Muy bien, Imanol. Tienes dos. Aquí está. Dos unidades. ¿Cuántas decenas hay, Dayiru? Nada, mis. Muy bien. No tenemos ninguna barrita roja. Entonces, no hay nada. Se queda en cero porque el cero no vale nada. El cero no tiene nada. ¿Y cuántas centenas tenemos? Una, mis. Muy bien, Arianita. Ahora, entonces, ¿cómo se escribe 102? Dos unidades, cero decenas y una centena. Ciento dos. Ve, mira qué fácil. Papayita, tú en casita vas a trabajar hasta el ciento... Hasta el 110 es muy poquito, ¿no? Porque tú eres un genio. Hasta el 120. ¿Qué te parece, Imanol, Dayiru? ¿Sí? ¿Les parece? Leonardo, Ariana y Oriana, ¿qué tal? ¿Qué les parece hasta el 120, ya? Hasta el 120. Y la próxima, nosotros trabajamos a partir del 130. Porque tú vas a hacer hasta el 129, ¿verdad? Toda la familia del 20. No quise decir que vas a llegar al 20 y ahí te quedas. Significa toda la familia del 20. 121, 122, hasta el 129. Y conmigo hacemos el 130. Y luego yo avanzo dos más y así para llegar al 200. Y en tu cuadernito hagas el tracito también de cantidades más grandes. Y lo bueno es que tú vas a poder tocarlo. Vas a poder tocar el material. Entonces vas a saber que una centena es verdecita para que te ubiques en tu tablerito, que las decenas son rojitas y las unidades son azules. Y cuando ubicamos en el tablero siempre se empieza de la unidad. La unidad es la parte más pequeña. La decena es relativamente mediana. Después viene la centena, que ya es mediana. Y la parte más grande es el millar, en nuestro material. ¿Está bien? Entonces, recuérdate. La unidad es la parte más pequeñita. El rojito, la decena, es término medio. Ni muy mediano ni muy pequeño. Mediano es la centena. Mira, verde, centena, porque tiene 100. Y la unidad, y la parte más grande es la unidad de millar, que es tu bloque amarillo. Muy bien, mis amorcitos, hasta aquí los dejo. Miss Grecia va a trabajar con ustedes los números ordinales. Ay, Miss, ¿qué es eso? Te voy dando una ayudadita para que busques en internet y estés preparado cuando la Miss te lance el tema. Números ordinales son la ubicación. Por ejemplo, el orden, primero, segundo, tercero. Por ejemplo, llegamos al nido, bueno, cuando estábamos en el nido, y siempre llegaba alguien primero, ¿verdad? ¿Quién llegaba primero al salón? Cha, 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 ¿quién era? Yo sí sé. Entonces, era el que llegaba antes que todo, primero. Luego venía el segundo, el tercero. Ahora, por ejemplo, Dayiro, en tu caso, tú eres el primer hijo de tus papás, ¿sí o no? ¡Ah! Y Manol, tú eres el tercer hijo. Ya ves, ese nombre es ordinal. Tú no eres el primero, tú no eres el segundo, eres el tercero. Leonardo, ¿tú qué ubicación tienes en casita? Eres él, el primero. Eres el primero en tu casita, porque eres mayor que tu hermanito. Orianita, Orianita creo que es... Ay, ay, ay. Orianita creo que es... Orianita, Orianita creo que es la cuarta. Entonces, Orianita es la cuarta. Gracias, mi amor, puedes guardarlo. Es mi asistente. Muy bien, amor, ¿guardamos? Bien, entonces, Orianita, por ejemplo, es la cuarta. Está en la ubicación cuarto. Ella es la cuarta hijita. Arianita, si no me equivoco, también es la cuarta. Arianita es la cuarta. Miren ese orden, ve. Es la cuarta en su casita. Y así pregúntale tú a tu mamá, a tu papá, papá, ¿tú qué número dijo él? Hijito, soy el primero, el segundo, el tercero. Y vas a saber, eso es la ubicación. Y aparte que la misa ahora te va a enseñar con un videíto bien bonito. Y también vas a trabajar otras cosas bien bonitas que después, en el próximo video, te lo cuento. Porque si te digo todo, ya no me ves sorpresa. Muy bien. Ahora sí me voy. Cuídense mucho. Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Yo qué número soy? Bien, yo estoy en el orden dos. Soy la segunda. La segunda y última hija. No hay más. Muy bien. Ahora sí, mis niños, se me cuidan. Vamos a ver a los amigos que se quieren despedir. Porque ya ellos también están aprendiendo mucho. El Cormegalletas quiere las 100 galletas. Y Elmo, bueno, a Elmito siempre le encanta aprender. Bien, vamos a ver con ellos cómo nos va. Ah, aquí estamos, mis. Comí muchas galletas de tu cocina. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Él siempre con las galletas. Bueno, mis, Elmo feliz porque aprendió mucho de los dígitos. Y ya sé cómo trabajar el multivase. Me encanta. Allí en mi país utilizamos mucho material. Y me encanta, mis, que acá también lo estén trabajando. Porque la matemática tiene que ser lúdica, ¿verdad? Claro que sí. Sí, porque si yo solamente me escribo en la pizarra, mis niños se van a aburrir. Sí, y no van a querer comer sus galletas. Ay, tú y las galletitas. Sí, galletas. Mis, quiero más galletas. Ya te voy a invitar. Bueno, mis, es hora de irnos. Nos vamos. La, 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 la. Hermosón. Nos vemos, Ariana, Ariana y Manuel, Leonardo de Giro. Cuídense y hagan su trabajito que dijo la mis, ¿sí? Aprender mucho en casa. Sí, y a ver si me traen galletitas. Ay, nos vemos. Ya nos vemos, chicos. Nos vemos. A ver, yo apago, ¿ya? No, yo lo apago porque voy a comer galletitas. ¿Tú crees que podrás? Creo que sí, a ver. Ay, no se puede. Yo, 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 yo intentaré. A ver. No, no me aplastes. Sí, sí, sí. Sí.